Hemos terminado la cruz del ferro, hemos venido por aquí chicos, veis que nevada están todos los montes nevaditos y esta es la famosa cruz que hace un frio que te cascas aquí ahí tenemos una ermita la ESPE, la TRE y las compañeras de viaje Hola, esto es una maravilla, es muy bonito y nada, que vamos todos muy bien, muy contentos, la gente va respondiendo y nada, cariño, muchas gracias por haberme dejado poder hacer esto con esta gente y estoy muy contento, alagraba a mí, estoy grabando Estoy grabando Temperatura ambiente, uno bajo cero, social térmica dieciséis bajo cero Quiero dar las gracias a mi patrocinador Esta gran empresa, líder en el canal mundial Aquí vemos a Alcodal con el camión Santiago Y Vasconet también Hemos hecho una gran labor de equipo, subiendo a los compañeros hasta la rueta ¡Venga, hola! ¡Venga! ¡Venga, hola! ¡A todos! ¡Espero mucho! ¡Espero estar con vosotros una vez más aquí! ¡Bien!